¿Te esfuerzas para que más personas conozcan tus productos o servicios? ¿Pero terminas gastando mucho en publicidad? Con un video animado de Línea Cero puedes mostrarle al mundo todos los beneficios de tus productos con un agradable fondo musical y locución profesional en español o inglés. Con Línea Cero es muy fácil, rápido y económico tener tu video. Solo envíanos un correo con tu guión de hasta 240 palabras. Indica el tipo de voz que requieres. Envíanos tu logo y algunas imágenes para incluirlas en el video. ¡Listo! ¡Nosotros nos encargamos del resto! Tu video estará en menos de 5 días. Podrás publicarlo en... YouTube, Facebook, Twitter, Mercado Libre, Google AdWords y muchos sitios más. Así, con tu video, en menos de 2 minutos podrás mostrarle al mundo lo que haces. Llegarás a más gente y podrás sacar provecho al publicarlo en las redes sociales por menos de 5 centavos de dólar por cada mil impresiones. ¿Qué esperas para tener tu video? Visita LíneaCero.net y adquiere tu video hoy mismo. Aceptamos pagos vía Paypal.